El homicidio de dos personas de los empleados de este negocio, de esta escuchadora que estamos viendo aquí al fondo, por lo que ya al lugar se acercaron elementos de la Policía Federal para dar pie a elementos de la Fiscalía General del Estado que en este momento todavía no hacen su arribo a este lugar para dar inicio a las primeras indagatorias en torno a este caso. Gracias por sintonizar el diario TV. Le invitamos para que mañana adquiera su edición impresa del diario donde revelaremos más detalles en relación a este doble homicidio registrado en la calle Mora de la Colonia El Granjero. Buenas tardes.